¡Vamos! ¡Ven el alto! ¡Vos no sois, Laura! ¡Vos sos locro! ¡Vamos! 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 ¡Olé, coita! ¡El suelo! ¡Vamos! ¡Olé! 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 ¡Corre! 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 ¡Lo mató! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ok! ¡Corre! ¡ ¡Vamos! 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 ¡Vale, se va! ¡Vale, chipa! ¿Viste un buen profe? ¡Vale! ¡Vale, no puede ser nada! ¡Abajo del piso está todo! ¡Cuánto! ¡Para mí! ¡Va! ¡Vamos� zarahis! ¡Que había! ¿Como se ha hecho? ¡No, no quiero GPS! Dice un compañero Acción J Holo Gracias por ver el video.